Cuando vengo, no más vengo, ya sabrás para qué vengo, a dejar de mi corazón que es lo único que tengo. Porque yo he pasado años duros, porque no tenía plata y todavía no es que tengo. Porque dije unas cuantas verdades, con su respeto al calde tengo que decirlo, y nadie me creía. Esa era la verdad. Pero por suerte llegó Lenín Moreno, yo digo que la vida sabe por qué hace las cosas, y Lenín Moreno destapó la olla de grillos. Y lo que yo venía diciendo, fue verdad, no nos dieron plata, nos debían plata, a tal punto que decía, no, no le deben nada, él, resulta que hace pocos días, si Lenín Moreno firmó un convenio de una deuda que tiene conmigo, el gobierno anterior, de 50 millones de dólares por las eléctricas. Pero hoy hay un gobierno que ha abierto el espacio a conversar, ha abierto más allá de las diferencias, porque yo no soy del partido del presidente, pero abre a conversar, se abre a buscar soluciones, a uno le dan los 50 millones, pero estamos ya viendo los papeles y todo. Con eso sería ilógico, concejales, amigos y amigas, que yo en esa actitud no hable con el alcalde. Y por eso no venía alcalde, porque no tenía plata, porque usted tampoco quería entender algunas cosas, o yo también me cerraba, porque aquí hay de lado y lado, pero alcalde, con el ejemplo del presidente que hable, cuando la historia cambia, alcalde cuente conmigo, yo estoy aquí para respaldarle y estar en todo el sector. El primer tema es, es cierto, como no nos alcanzamos, el alcalde tiene que ayudarnos, y yo le agradezco por el tema de las concurrencias, en el tema productivo, tiene que ayudarnos en el tema riego, pero sobre todo en el tema vial, que es el más complicado. Me voy a comprometer, pero me cumplen, me cumplen. Verán, el 15 de marzo, alcalde depende de usted también, pero el 15 de marzo, he hecho a la maquinaria a asfaltar el kilómetro y medio que usted tiene de base. Usted para el 15 de marzo tiene que tener los otros 500 metros en el centro de Girona, hecha la base, hecha toda la estructura, porque yo el 15 de marzo le traigo la maquinaria y dejo asfaltar por las calles que tienen. Ya estábamos hablando, de una vez tenemos que hacer el esfuerzo. Se queda la maquinaria y se va a la asunción y dejamos cumpliendo el kilómetro de asfaltar por las calles. Sin decirles que hacemos los esfuerzos, que lamento mucho que hayamos pasado una etapa dura, yo también he cometido errores, yo también me he equivocado, les ofrezco disculpas, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para arreglar el pasado y más que nada lo pasado, pasado, y ver el futuro. Y mientras estemos aquí con el alcalde y podamos comenzar su trabajo, hagamos. Gracias. 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 Gracias.